Como usted puede ver, estamos aquí instalando unos paneles donde vamos a hacer la exhibición de la vida de nuestros adultos mayores, cómo viven en los diferentes departamentos, ya en la costa, en el Rizero, en otras regiones. Tenemos acá también, este es con el objetivo de que la población en general conozca el trabajo que viene haciendo el programa Pension 65 a nivel nacional. Estos paneles están dando ya la vuelta a todo el Perú y en este temporal le tocó a Yurimaguas. Va a estar aquí hasta el 9 de noviembre, donde vamos a tener el día de mañana la inauguración con la presencia de todas las autoridades, el alcalde, el gobernador, las autoridades de aquí de la provincia de Alto Amazonas. Se les invita a nuestros adultos mayores a venir a apreciar esta gran inauguración que va a ser el día de mañana. Hoy día, como usted puede ver, ya estamos instalando todos estos equipos, todos estos paneles donde va a darse cuenta del trabajo que hace nuestro programa a nivel nacional. Es decir, este es el modo de vida de esas personas adultos mayores en todo el país. Vemos también realidades de nuestra zona, por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes de nuestra zona, zona de la celo, indiquen. Sí, casualmente el objetivo del programa es de que las personas que adquieren sus beneficios, su dinero que reciben cada dos meses, estas personas se dediquen a otras actividades, rescatar lo que ellos han aprendido en algún momento en sus tiempos que han podido trabajar. Ustedes saben muy bien, cuando ya llegan a una edad, trabajan los adultos mayores, ya no pueden dedicarse a las actividades como lo pueden hacer cuando estaban en sus tiempos de jóvenes. Entonces, por eso que revaloramos nosotros en esta exposición el trabajo que vienen haciendo ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra zona, tienen canastos, tarrafas, tramperas, hacer un remo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir más adelante coordinando con otros adultos mayores. Como usted puede ver en la costa, en la sierra, en la celo, se dedican a diferentes actividades. ¡Gracias!